Amigos, hola, ¿cómo están? El día de hoy los he traído al Club Campestre Agualandia, sí, que queda aproximadamente a dos horas del centro de Lima y ya les digo que este club tiene toboganes, amigos, así que vamos a tener esa experiencia y pues vamos a ver si esta ríe es tan valiente para poder tirarse por ahí, así que empecemos con el video, yo soy Lee y esto es Verac. El punto de partida para llegar a este club es el kilómetro 22 de la avenida Tupac Amaru. Desde ahí debes tomar la comida en la empresa Santa Rosa de Quibes. El costo del pasaje es de 4 soles, el tiempo de viaje es de aproximadamente 30 minutos y debes pedir bajar en el club. Si vienes con auto propio, este lugar cuenta con un amplio estacionamiento, el cual no tiene un costo adicional. Aquí debes pagar tu entrada, el costo es de 15 soles para adultos y 10 soles para niños. Al costado de la entrada encontrarás unos lavaderos donde puedes lavar tus manos como medida de bioseguridad. Si vienes con niños, encontrarás en este lugar juegos recreativos para ellos desde los 5 soles. ¡Gracias! 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 Amigos, este lugar también cuenta con cancha de fútbol y también de volei. Y algo buenísimo a comparación de otros clubs campestres a los que he ido, es que este club sí cuenta con una net de volei. No tienes que traer la tuya y pues puedes pasarla bien ya sea en familia, con amigos, en pareja o hasta tú solo. En volei no sé si puedas jugar solo, pero pues también la puedes pasar muy bien. Además, este lugar tiene área de campamento. Ahorita me encuentro donde puedes poner tu carpa para acampar. El costo es de 30 soles por adulto y 25 soles por niño. Puedes venir, por ejemplo, en la tarde, como yo he venido a eso de la 1 o a las 12 y quedarte hasta el día siguiente a las 8 de la mañana o 9 aproximadamente. Así que eso está muy bueno, es una muy buena opción. Además, al costo de la zona de campamentos tienes los servicios higiénicos para poder utilizarlos y también hay luces, amigos, por si ustedes desean, puedes tener un poco más de luz en este lado que es la zona de camping. Eso está muy bueno. Amigos, este lugar también cuenta con una zona de parrillas y algo buenísimo que me he dado cuenta de los clubs campestres de Carabayllo es que la mayoría tienen un cañito, un lavadero para poder utilizarlos cuando traes tus alimentos, tus verduras, tus frutas, tu carne, la puedes lavar y utilizar la parrilla. Eso está muy, muy bueno y yo creo que los clubs campestres de Chosica y Chacracayo se tienen que poner las pilas para que tengan implementado esto, amigos, porque es buenísimo. Amigos, miren, algo que me he dado cuenta es que aquí están las mesas para poder comer, pero no hay sillas. Aquí al costado veo este lugar, entonces yo creo de que aquí se sientan las personas y pues jalan la mesa para este lado para poder sentarse y comer, así que creo que si ustedes vienen tendrían que hacer eso. Amigos, como les dije, este lugar tiene piscinas con toboganes, así que vamos a ver si esta parrilla logra meterse y tener la experiencia. Se los voy a contar todito, amigos. Antes de ingresar a las piscinas debes bañarte en estas duchas como medida higiénica. Esta es la piscina para niños, tiene una altura de 80 centímetros a la cual los adultos no pueden ingresar, pero sí deben supervisar a los menores. Amigos, miren, esta es la entrada para los toboganes, pero solamente están habilitados estos de aquí de la mano derecha, los de la mano izquierda no se pueden utilizar, sin embargo la piscina sí se puede utilizar. Amigos, ya voy a subir al tobogán, ojalá, espero no cabrearme y pues tener esta experiencia. Me han dicho que la piscina tiene como máximo un metro cincuenta de alto, así que creo que está bien, porque esta rilla me dio unos 60, amigos. Así que creo que sí la hago, al menos mi nariz sí sale. Y bueno, amigos, también no hay locos donde puedan poner sus cosas, así que ustedes mismos van a tener que ver por ellas, amigos. Si vienen acompañados, pues no hay problema, pero si vienen solos, pues tengan eso en cuenta. Lamentablemente surgió un pequeño inconveniente. La electricidad se había ido en el lugar, y sin ella no podía funcionar la válvula que vierte agua sobre el tobogán para poder deslizarse. Sin embargo, esto no me llería a mis ganas de disfrutar de la piscina, así que hacia allá voy. Amigos, la piscina está muy buena y si les gusta mi contenido, pueden suscribirse aquí abajito y denle click a la campanita para que les avise cada que yo subo un video nuevo. También tengo redes sociales como Instagram o Facebook, que se los voy a dejar por aquí abajito. Se pueden unir porque ahí subo contenido extra, reels, distintas cosas que no ven en YouTube, así que ahí los veo también. Amigos, si pues ya salí de la piscina, siento mucho frío, error mío, no traje sandalias, amigo, yo estoy caminando descalza. Pero pues la verdad es que la he pasado muy bien, no pude utilizar los toboganes porque se ha ido la luz, amigos, justo cuando me iba a subir. Pero bueno, espero que ustedes tengan esa experiencia y ahorita ya me voy a cambiar. Por cierto, este club cuenta con un hospedaje y un restaurante. El costo por una habitación simple para dos personas es de 120 soles. Te voy a dejar el número para reservaciones en la descripción del video. Para el regreso solamente debes tomar los carros que pasan el frente del club. Ahora sí, te voy a dejar cuánto fue mi gasto total por este full day. Amigos, sí, pues ya me voy y con el mejor recuerdo de Agualandia porque la verdad es que le he pasado muy bien. Me sentó así clavadito meterme a la piscina, amigos. Así que ustedes si vienen, pues también tienen que tener esa experiencia. Como siempre les repito, cuídense muchísimo, muchísimo, pero muchísimo. Y desde aquí les mando la mejor vida de este mundo. Chao. Chao.